Soy ese cantor señores de profesión santiagueño Tengo un corazón de amigos y el alma llena de sueños Y una garganta cantora para expresar lo que siento De chango me cobijaba la plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco, del bistol y el pan casero Por eso que cuando canto denuncio de donde vengo Porque ahí en mi voz aroma de Santiago del Estero Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma talla de buena madera Que en el corazón llevamos el tip de chacarera Soy ese cantor señores embajador santiagueño De piel morena y curtida por los infiernos de nenos Tu corazón sol y espina de los tunales bandeños Soy cantora de cielo abierto, gorrión de muy bajo vuelo Para no estar en un canejo del reclamo de mi pueblo Porque es un honor muy alto ser un jugador santiagueño No hace falta adicionar en un libro de geografía Porque le cantó al paisaje, al hombre y a la salina De los tíquitos que es nombre del pueblo De los tíquitos que es nombre del pueblo Cuando quiero quiero mucho Solo olvidando me quejo Cuando me quieres dejar Cuando me puedes dejar érica ¡Joder! 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 ¡Picas! 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 ¡Picas!